Aclarando algunas dudas sobre mi video de la semana pasada. Primero sobre este. Les dije que el aceite de ricino en un estudio comprobó eficacia para personas que padecen artrosis de rodilla. Y la pregunta que me han enviado mil veces es, ¿se unta o se toma? Yo sé que una basculita con telas gotas y las pasea gramos, obviamente, se toma, queridos seguidores. Se toma. Eso es oral. Ok. Sobre el segundo video. Dije que la canción dice que la leña de pirul no sirve ni para arder. Pónganlo, por favor, en el contexto de un preámbulo, de una introducción. No se tomen tan a pecho. A mí también me gusta la cancioncita y les respeto. O sea, no se ofendan por eso. Luego, con el video del café, que es este. Este les dije de que el café tiene que ser filtrado y que un estudio comprobó que el café filtrado no incrementa el nivel de colesterol, triglicéridos, grasas, HDL, LDL. Pero ustedes lo pueden tomar como quieran. No se enojen. Ustedes tranquilos.